Nos va a relatar hechos históricos que para ella tuvieron un significado personal importante porque se trató del asesinato de su abuelo oficial del ejército republicano. Habla por tanto la compañera Carmen García. Hoy he cumplido un pequeño sueño, es reivindicar el nombre de mi abuelo. Mi abuelo fue fusilado el día 24 de febrero de 1940 en el cementerio del Este, de aquí, de Madrid. A los 49 años, junto a tres hombres más, de cuyos nombres paso a describir. Se llamaban José Gómez Osorio, José Serrano Batanero, Ricardo Zabalza Elorza. Ese día fueron cuatro los fusilados, otros había más. Trece, veinte o más. Estos hechos no los conocía hasta el día 12 de abril de este año, 2011. Hasta entonces solo sabía que era un desaparecido. Todas estas circunstancias las he obtenido al empezar a averiguar el paradero de mi abuelo. Acudí a un amigo de la Asociación del Coro por la Memoria y consultó el listado de fusilados de la historiadora Marta Núñez Díaz Balaz. Y apareció en la fecha antes descrita. También confirmada por mí en el listado del Partido Comunista de España, que está en la página web del Foro por la Memoria. Mi familia, mi padre y su hermana ya habían intentado averiguarlo y solicitar justicia, pero no fue posible ya que un desaparecido era un desaparecido. Sus hijos ya han muerto, pero yo estoy aquí. Con la lucha que no cejaré en buscar y pedir justicia para él. Su viuda que no recibió nada, ni siquiera sus pertenencias personales. Sus hijos que nunca supieron a ciencia cierta lo ocurrido con su padre y por qué desapareció, encarcelado. Un hombre bueno, que querían y admiraban, que les dejó injustamente sin sus pertenencias, sin su casa, sin su vida, sin nada. Tuvieron que buscarse la vida pagando un alto precio por ello. Con solo 19 años y 9 años respectivamente. Consecuencias del sufrimiento hasta nuestros días. Lo único que nos queda de él es esta fotografía que tengo en las manos. Pero sí que tenemos algo imborrable, que es su memoria y su ejemplo. Ahora a nosotros y nosotras nos toca buscar la verdad, la justicia y la reparación. Y para eso estamos las republicanas y los republicanos. ¡Viva la República! ¡Viva! 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 Vamos a guardar el tradicional minuto de silencio por nuestras víctimas, nuestros seres y a ellos unimos los asesinados en Oslo. Por ese fanático cristiano radical que los medios de comunicación niegan su origen para ser un trastornado ideológico y un asesino. Un minuto de silencio. ¡Viva! Gracias por ver el video. Bueno, damos por concluida la manifestación de hoy y os convocamos para el jueves siguiente sin antes decir lo de todos los días. ¡Viva la República!